Tú, tú, tú... Tú tienes un hormiguero en esa ceja, cabrón. ¿Cormiguero, hormiguero? ¿Pero y tú? Que parece que tienes un telarañón en la cara. ¿Esos son el pojo o son dos baleacas que tienes lores? ¿Verdad? La chapa de la camarilla parece un chivo, cabrón, baja. Ancho, tú dices que te parece. Tú sabes, tú has visto a Narnia. Se parece. Este chamaco, yo como que te había visto a ti, a este. El cabro de Narnia, aquí huele a la gran puta. Se parece al de Percy Jackson, el que es mitad caballo y mitad, hombre. Tú dices que cuando él tiene la gran puta, él te dice, ve, te lo dije. Al chivo de Narnia, aquí huele a la gran puta. Cabrón, la chivita pose, ¿qué pasa? Que espérate. Tiene una pelea de perro en la boca esa. Espera. Mira, Maricón, yo se supone que estoy durmiendo, papi, pero es que usted se la está montando el chamaco negro ese. No, no, el espada mío, el espada mío, el espada mío, by the way. Te iba a decir para que le enviaran, me amore, el ice cream, aunque te la haya de ser a cabo. Ya está un galón de aceite, el cabrón. Ya está un galón de aceite ahí arriba, míralo. Nacho, no, no, no. Un galón de aceite, mira. Él no sabe ni lo que te daño. Este, cabrón, respeta. ¿Sabes lo que es eso, cabrón? Respeten al hombre. ¿Qué es eso? Que respeta, cabrón. Eso es para hacer papa y eso, cabrón. ¿Ese es el fryer? ¿Ese es el fryer? Oye, cosa, tú echas papa ahí y la haces y ya. Pues mete la chiva tuya para que se tueste también. La chica yo me la dejo porque yo soy Kiju, padre. Ah, no, está bien. No, no, pero tú eres un indio bello. Y si te pones una camisilla y vuelvo al mar como esa, te ves más rico todavía. A mí para dormir uno no tiene que dormir cómodo. Digo, está bien, bebé. Los helpos eso te pesan como un teléfono a cada uno. Me dicen que tus orejas son fisiculturistas, que, mi amor, las orejas están en esa copa. Hacen croffie. Esas orejas tú hacen croffie. Dale, papi, te amo, mi amor. Dale, papi, dale, te cuidan. Tú eres Lessi, cabrón. Digo, papi, that what you do, bro. Un abrazo. Tumbándose las de re... El caballo. Ya tú sabes. Envíame algo, lo que tienes que hacer. Dale, pero tienes que decir la película. Papi, yo me recorto yo mismo. Las patillas malagas que te odoro, moncoso. Yo me recorto yo mismo. ¿Cuánto tú pagas por recorte? Mira. Mira. Acá te voy a pasar mi email. No, me recortan de gratis por promo. Mira, este es lo que dijo. Ya me recortan de gratis. Felipe, mira lo que dijo. Oye, Lessi, que ni que tú tienes pastillas malco y en la oreja. Ahora los quiero. Toma, tío, mi bro. Bendiciones. Dale. Que ni que pastillas malco y... Ya lo que, güey, puta, eso no se dice. Tiene la boca como el atirantado de allá de... De naranjito. Sí. Al chocador. Pero ninguno le gana el negro a aquel, en verdad. Así que yo te voy a... Hola. No, pero yo pensé que usted llevaba ese carro lleno porque usted se iba a pasar tanto tiempo. Mami. Ay, me entraron a... Espérate. Espera, baby. Perdí. Perdí esa malquecina que tú tienes. ¿Qué es lo que es? Y la malquecina. Esa es mi amiguita. No, esa es mi amiguita. Y le decía... No, esa es mi novia. Esa es mi novia. Por eso es que le digo, esa es mi novia. No, presión. Yo soy la presión. ¿Qué es lo que es? Bebé, tanto tiempo. Ay, amor. Burbu, mi amor, perdón, que está hablando con un amigo mío aquí, papi. Tranquila, papi. Eso es parte de... Esta perra, perra. Mami, ya está hace tiempo que no sé de ti, mi amor. Yo tranquila, quitada, guardando dinero para el banco. Mira, mi amor, tú no quieres un novio, tú. ¿Tú no quieres un novio? Yo sí estoy buscando uno. Mira lo buena que tengo. Tacho, estás buenísima. Tacho, cabrón. Está riquísima, está riquísima. Puñeta. ¡Eh, a diablo! ¡Ay, se le sabe la lengua! Déjame, déjame ver a qué... Uy, qué... Ay, qué amo los puertorriqueños. Mami, pero cuidado. Oye, pero déjame verte. Sí, ¿para qué tú me quieres ver a mí? ¿A ti? ¿Te has hecho por esa chumbera? Ya tiene, ya tiene. Ya tiene. Ya, loco. ¿Dónde tú vives? 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 En Canadá. Ya hablo, en Canadá. Hasta los roban alguien que hacen orilla. Déjala aquí. Un poquitito tanto a Michelle Flores. Mira a mí, mira a mí, mira a mí. Mira a mí, mira a mí. ¿Viste con mimita Michelle Flores, burbur, riendo como Michelle Flores? Ah, pero y tú que pareces una castora, y tú pareces una castora, un castor. Con ese peinado que te parece tú. Pero y tú que pareces un castor, me da los dientes esos, cuidado. Y del piquito. Oye, al que tú muerdas, se muere de cangrena. Mira ese chamaco. Mira cómo se ríe como Michelle Flores. Niño, no te pega. Pese que tiene que estar. Mira, al que tú muerdas, se muere de cangrena. O sea, que ese niño que tiene coronavirus. O sea, que ese niño que tiene coronavirus. O esa frente más brillosa que... 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 Tú te salvas, que yo estoy en casa ajena y no te puedo decirlo entre mí. Pero y ese pelo que te lo pintas de tú misma, Charpy. Mijo, pero pon tu cara, lombriz sanitaria. Pero no me da a mí, mami. Dime, dime lo que tú quieras. Dime lo que tú quieras. A ver, a ver, a ver. Dime qué rol tú me vas a encontrar a mí, dime. Pareces un bugarrón, eres un bugarrón. Eres loco, un bugarrón. Porque mira, yo prefiero ser maricón. Y que se sepa ya ser joven. Pero tú no eres maricón, tú no eres maricón. Tú pareces un travesti. Que ser uno que está por atrás de la cortina. Tú pareces un travesti. Callaste, callaste, Catarría. Dorada, bebé. Tú eres de piñón, amigo. Dorada, para que me lo tuya. Dorada, pasa, para que me tuya este. Para eso no está por atrás de mi mamá. Te amo, Dura. Dale, beso. Yo también te amo. Cabrón, no se la deja montar. Así es que le gusta a mí, así es que le gusta a mí. Lo que pasa es que ella no está en casa, en la casa. ¿Dónde está Dorada? Dorada sí que es un hijeputa. Es hacho Dorada. ¿Dónde está Dorada? Mira la clima. Ave María, me gusta. Es que ella entra rápido. Me gusta por ahí. ¿Quién? Dorada, cabrón. Dorada. ¿Y qué es lo que está pasando? Que yo no entendí nunca. Ay, Dios mío. Ay, Dorada. Fuente. Ya falta, pesta. Ah, esa es mi socia. Mi fuente, pesta. Ey, esa es mi socia. Esa sí. Esa sí. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que estábamos aquí vacilando con la gente. Vacilando con la gente. Estabamos jodiendo un ratito, pero hace tiempo. Ay, por qué es que la dura te está diciendo bugarrón, primo. ¿Qué es lo que? No, porque es cabrón que empezó a bullearla. Pues tú sabes que nosotros bulleamos a la gente, ¿entiendes? Pero no, no. Usted es mi amiga. Usted es mi amiguito. Pero cuente, le gusta el primo. ¿Qué es lo que? ¿Qué primo? Usted, usted es primo mío. Pero ¿cómo que qué primo? Mira, mejor. Que me gusta que primo, que me gusta que primo. Que a la dura tú le gustas, que ella te está tirando. Ah, que la dura, yo le gusto a la dura. Ya, ya, ya. ¿Cuál es la dura? La que estaba antes, la que estaba antes. La que estaba ahí. Mrs. Castor. Es verdad, porque ella primero estaba halagándolo. Síganme en Aladoradita. No, 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 pero ella no sé si dice, no sé si lo tomo personal. No, no, ella no es así, ella no. Ah, bueno, bueno. Lo que pasa es que no te puede decir más cosas porque ella está en una casa ajena. Ya, no, pues, otro día que esté en una casa sola, nos damos un par de ráfagazos duras. Síganme en Aladorada, síganme en Aladoradita, síganme en Aladoradita, síganme a Aladoradita. Oye, Aladoradita es mi socia, Aladoradita es mi socia. Déjame un segundito, déjenme dar un cumplido. ¿Puedo, puedo, volvón? Claro, mi amor, todo lo que tú quieras. Analdo BGG, esa dorada quiere pauta con los boricuas. Yo mi pauta la tengo hace tiempo con los boricuas, los mexicanos. Mami, olvídate de eso. Olvídate de esos comentarios, qué pauta. Mami. No, pero. Déjame, déjame, déjame que sea esa obra, déjame que sea esa obra. De verdad de la cortina. Te lavaste las cretas, tu maldita madre. ¿Quién? No se meta, que el mochinchero con usted, con el que me comentó, te deje quieto. Mami, tranquila, no me hables así, que yo me excito. Las dominicanas cuando me hablan así, en ese tono, me excitan real. ¿Dónde está la amiga mía, la novia suya? ¿La novia de quién? Ay. ¿La novia de quién? Ay. Tú dices, de un apellido Camacho. Pero, ¿y eso? Ya no es mal, ¿no? ¿Y Hércules? Mami, no me hables así, en ese tono, que yo me pongo horny. De verdad, ¿qué de tu vida que tú estabas haciendo? Eso es fácil, la Camacho te baja el horny. Que te ponga. Te loco, primo, ya, que me quito yo, usted como que no pasa. Aquí todo el mundo está claro de que usted es novio de la Camacho, que es loco. ¿Quién es novio de quién? Que tú, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están aquí todas, que le están haciendo coro, él tiene su mujer y es mi amiga. Dorada, dorada. Tu novia. Bueno, amiga mía. Dorada. No la mandé a callar porque más va a gritar, más va a gritar. Déjamela quieta, déjamela quieta. Tú no querías que entrara. Dorada. Esa es tu sola. Mi amor, y andaba llorando porque ella se fue pasando domingo, mi amor. Ay, Dios mío. ¿Y hablo por esta mujer? Ah, bueno. Ella no está guachinchada, está diciéndola a ver. Mi amor, todos los días, yo tengo pruebas de eso. ¿Qué también? ¿Qué también? ¿Qué caes del fútbol? ¿Qué tiene pruebas? ¿Qué tiene pruebas? ¿Qué tiene pruebas? Evidencia y todo. Eso es booster de ella. Eso es booster de ella. ¿Hay pruebas? Lindo. Tranquilo. Mucha dorada. Dice que hay pruebas. A mí me encantan las dominicanas. Las dominicanas se creen que pueden, que pueden, ¿me entiendes? Ella. La dorada puede. No, pero, pero. La dorada no puede un calado. La dorada coge y le doy una clase. Claro. La dorada, yo no tengo ninguna novia. ¿Qué es mejor? Ningún podría estar diciendo que si la dorada puede, que la dorada no puede nada. La dorada la coge y le doy la virada de su vida, para que ella sepa. Está loca. ¿Qué? Está loco. Yo creo que aquí el que se vire eres tú. Bájale dos rayitas, porque te noto trincio lo primero. Lo segundo que te voy a hacer. Estoy pa' ti, estoy pa' ti, estoy ready pa' ti. La tinta viene rápido a ti. ¿No tú te enredes? Óyeme, lo bonito no te quita lo mugarrón, así que cállate. Ah, ¿tú piensas en decir mugarrón también? No, yo no lo digo en ese sentido. Cállate. Ay, ¿en qué sentido tú? ¿En qué sentido tú dices? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Habla de la dominicana y cuente lo que tú dices, porque todas las mujeres a nivel nacional, a nivel mundial, todas somos lazis, nos lo llevamos todo, incluyendo la que te trae a ti a Recho, que es una dominicana que te tiene rápido. Pero y vuelve y dice que te tiene una... Tibi esta que te tiene rápido. No, ¿qué es eso? Mira, escúchame. Yo dije... Es rogándole, mi amor, y nosotros... Y ella calladita, mi amor, y el nervioso. Yo quedé mala. ¿Quién? Y yo tengo pruebas. Claro, pero usted, usted, vida, arroz, dorada. Espérate, espérate, espérate. Páusame ahí. Ella me está diciendo que ella tiene pruebas. El video está en YouTube. Que me la enseñe, que me la enseñe, a vos. En YouTube. No, 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 no. Porque está malo, va a beber agua, va. A ver, no, 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 no. Dejame poner la dura, que quiere joder a... A, a... A... No, ya yo no quiero joder con la dura ya. No, tú no quieres joder con nadie porque tú sabes que aquí la que te tiene tú y yo soy yo. ¿Qué me va a tener tú y yo? Si tú estás diciendo algo erróneo, mi vida. Estás diciendo algo erróneo. Si tú dieras algo verdad, me la llegó mi novia que está aquí ya conmigo. El Bugatti, ¿dónde lo dejaste? El Bugatti es el que te voy a inyectar yo a ti. El Bugatti. El Bugatti de atrás. El Bugatti te voy a inyectar yo a ti. Este Bugatti es el que te voy a inyectar yo a ti. ¿No tiene pinta de buga, Dori? Dora, dime la verdad. Porque como él es el novio de mi amiga, yo no quiero... Me devuelve y dice que... Ahora mira el pelado. Y yo tengo problema. A ver ese pelado que tú tienes que tener. A ver ese pelado que tú tienes que tener. Esa cucarachera atrás. Lo único que voy a decir es que yo dormí en la... ¿Qué cucarachera? La cucarachera. Mira lo que dijo Karol. Mira lo que dijo Karol. Lo único que voy a decir es que yo dormí en la sala. El avatar. Yo... ¿Oíste? Seco. Mira lo que dijo Karol. Lo único que dijo que... Lo único que voy a decir es que dormí en la sala. Cúchame Dorada. Cúchame Dorada. Tú me caes bien. Etiqueten todos. Niño no. Dorada. Tú me caes bien. Tivi está durmiendo. Está bien. Espera. Ya está bonita. Dorada. Tú me caes bien, Dorada. Tú también. Pero tú no le gusta a ella. Porque a ella no le gustan los Bugatti. No, pero no en ese sentido. Ay, pero ¿qué tú dices? Que tú piensas que soy un garrón dura. Tú piensas que yo soy un garrón. Papi, de verdad que tienes pinta, loco. Ya descártate. No, de tu vive. No, de tu vive. No, de tu vive. No, de tu vive. A ver. Sal del closet. ¿Dónde tú vive? Dale, que tengo a mi amiga aquí. ¿Dónde tú vive? Que yo no sé criticar, pero venga, te voy a acabar. Entré a acabar. ¿Dónde tú vive? Pero dime dónde tú vive. Desde que viste que llegó la dorada a acabarte, te empezaste a elogiar. Es dorada, pero si la dorada es mi socia. ¿Cómo me va a venir a acabar? Digo, ahora está metiendo embuste ahí, viste, pero normal. ¿En embuste? ¿Dónde tú vive? Para llegarle a ver tu barroca. Te voy a coger y te voy a ponerlo. Mañana le voy a hacer un video en TikTok. Le voy a dar una caba. Ay, está bueno para cabarlo, ¿eh? Está bueno para cabar. No diré más que eso es mío. Ay, I'm sorry, Wurwur, perdón. No, no, yo estoy normal aquí. Yo voy a hablar. Siendo mis cálculos, estoy entendiendo que Carol está diciendo que durmió en esa sala y que ahí durmió Tibi, que Tibi durmió en otro lado. Y donde durmió mi compadre aquí presente. Ahí hay un pollo. ¿Qué pollo? Es que yo no dormí aquí. Dios niñao. Yo no dormí en la casa de ella. Pato. ¿En la casa de quién? En la casa de Tibi. ¿Cuándo? Que yo no dormí en la casa de Tibi y los que durmieron fueron las mujeres. Ah. ¿Y cómo tú sabes? Se parece al caballo de mi primo. Tú dices, tú dices que la vez que yo fui. Ajá, la vez que tú fuiste. Ah. Yo no dormí aquí. Y ve acá adorada y creo que eran bugas o qué. Esta negrita le quiere que dé un pingazo. Tú quiere que dé un pingazo para que tú veas que yo no soy un bugarrón. Tú esta, la dura esta. Ay. No hace falta porque eso no tiene nada de... Yo soy buga igual. Carol comete. Taza, taza, taza. ¿Cómo te jugas? Tú eres bisexual, tú. Se lo dejo de tarea, viste, que quieres saber demasiado. Burbu, tú le dices... No, porque si eres bisexual, me trae una amiga, me trae a la dorada. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, mami. Viste, a ti quiere hacer un cuadrito. Deja que la dorada va a hablar. Burbu, le diste el comentario de Carol. Déjame ver, espérate. Dale para arriba para que tú te quedes quedando para tener tu respuesta con él. Si supieran, me fui. Y ya, diablo. ¿Ahí hubo? Diablo, Carol se presta para los embutas de la dorada. Diablo. No puedo creerlo. Yo no voy a opinar porque yo me quedé en esa casa también. Ya. Dorada, le tienes un pie dorada. Ahora, si tú eres perro, los seguidores míos te van a mandar la propina a hablar. Ese perro. ¡Ah, diablo! Ese flow. Dale, dale. No, pero Burbu, sabe? Burbu, sabe la real. ¿Cuál es la real? A ver si es verdad. Que yo no me he quedado a dormir aquí. ¿En dónde es aquí? ¿Y por qué tú te miras para allá sin mí? Permiso, quiero hacer una pregunta. Yo necesito verle las canillas a él. Déjame ver tus piernas. Procura que tú tengas piernas, papá. No, no tienes piernas, que estamos aquí de ser muy bien juntos. ¿Cómo que pierna? ¿Cómo que pierna? ¿Cómo que pierna? ¿Ese es el padrán? Completo. Va, quítate el short. No, no, no. Le mamártelo, por favor. ¿Para verte las piernas? No, él quiere ver los pies tuyos, pero... Las piernas, las piernas, las piernas. No, él tiene canillas, por eso no la quiere enseñar. Las piernas, piernas, músculo esto. ¡Oh, los mulos, los mulos, los mulos! Tremendo carillones, papá, mira. ¿Qué son carillones, qué son carillones? Están leyendo lo que está diciendo la Carol, ¿verdad? Atención al público. Y tiene una carta y me lo mandan al día, que con esto voy a hacer mañana el volcóreo de TikTok, por favor. ¿Qué Carol hizo? Los quiero, good night. No, pareces al jorobado de Notedrago. Mira, fácil. Mira, ni que cuasimodo, que yo se... Cuasimodo. Dura. No me hagas un balte fuerte, yo te sumo fuerte. Dorada. Yo no voy a tirar por los dientes, por esto. Yo no cojo lucha con eso. No, 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 te di banda, te di banda, te di banda. Si tú quieres que te funda el foco, te lo fundo. Si no, si no, si no, que si quieres seguir el bochinche, siga las cuatro cuentas. Está rico, siganme en la dorada. A JLS, sí, a mí me encanta el bochinche. Ey, conmigo no. Todo el que quiera trío o cuádruple, que le tiren al chamaquito, que el chamaquito... Pero yo voy a ver si JLS no me sigue, que le puedo dar una bloqueada. Te voy a seguir ahora, te voy a seguir. Mira, pap, te seguí. Ah, porque no te seguía. Mi amor, te seguí. Y eso que decía que te manda la dorada, esos son los Lambo, los Lambo son así. Te amo, Dorada, y no te seguía, ¿viste? Eres Lambo y Bugatti. Sí, que tiene que ver. Lambo y Bugatti, Lambo y Bugatti. Sí, a ver, Miguel. Eres buga. Dime dónde tú vives, mami, para verlo. En Toronto, ¿cuándo llegas? Para probar si es verdad que yo soy bugarrón. No sé lo que tú quieres, probar. Eres cacorbo. Lo que pasa es que tú no aguantas, tú no aguantas el torque. Por eso es que yo no puedo ir para allá a probarte eso, porque tú no aguantas el torque de un boricua como yo, ¿entiendes? Pero tienes los pies chiquitos, eres cacorbo. ¿Y qué tiene que ver? Yo vi a JLS con la caseta de campaña. Bulbu, te voy a dar una clase. Dime, mamá. Para que aprendas a identificar desde que tú veas a los hombres llegar. Dime, bebé. ¿Ok? Cuando tú ves un hombre así. Es así. Así. Cuando tú lo ves así. ¿Cómo yo soy, Bulbu? ¿Cómo yo soy? ¿Cómo yo soy? ¿Cómo yo soy? ¿Cómo tú crees que es él? ¿Tú eres cacorbo, Camillo? ¿Cómo yo soy, Bulbu? ¿Cómo yo soy? Ay, Dorada, ¿qué pasó? Se le empezó el live. Se le apagó el teléfono. Ay, no me digas, Dorada, que te doy una pela. Él es...